...plato bandera de la región Ica. Sí, seguramente ya todos sospechan de qué se trata. Nos vamos hasta Chinche, exactamente al distrito del Carmen, porque es cuna del famoso Manchapecho. Ahí que suena la música, que es finalmente la combinación de la sopa seca y la carapulcra chinchana. Vamos a encontrar un poquito los secretos de la preparación de todo el sabor en la siguiente nota de Samuel Cortés. Hoy se celebra el Día de la Carapulca Chinchana, el Manchapecho. Una fusión que combina la tradición culinaria afroperuana. No me voy a cansar de decir que la carapulcra chinchana es una sola, porque es el plato típico de Chincha. Delicia pura. Esa es la nota, hijo. Así, así, así. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Mira, no te manchaste el pecho, pero te manchaste la quijada, para que vea que sí mancha. Que sí hay mancha pecho. El Manchapecho, una explosión de sabores que satisface y deja huella. Muchachos, ya llegó el rico Manchapecho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¿Para qué más? Aquí me come otro plato todavía. Maritela, venga acá a comer su carapulcra chinchana aquí en el Carmen. En los siguientes minutos, le rendimos homenaje a este plato que conquista paladares. Para saborearlo bien, hay que llegar hasta el distrito del Carmen, en Chincha, a tres horas de Lima, por la Panamericana Sur, llega a la cuna de este símbolo de la comunidad afroperuana. La carapulcra chinchana es un plato, dice, de que siempre se preparaba en grosio prado, que es a base de ajipanca, ajo, comino, maní, manteca, aceite, el fondo del caldo. Y la carapulcra chinchana, ojo, no es con papa seca como muchos dicen. Ojo. Ojo, porque algunos ven y me dicen, mamá, ¿y me sirve mi papa seca? Entonces yo le digo, no, la carapulcra chinchana es con papa fresca. Su nombre hace referencia a lo que sucede mientras come este plato bandera de Ica. Uno, se mancha el pecho al disfrutar cada bocado de la carapulcra con sopa seca. Coges el fideo, lo enroscas en el, y con un poquito de carapulcra también, así para ahí. Y ahí si te manchas el pecho ya fuiste. Ya fuiste, caballero. Y eso que no sale, ¿ah? En el corazón de Chincha encontramos el refugio de Maminé, una leyenda viva del mancha pecho. Con sus manos mágicas y una sonrisa que ilumina toda la cocina, Mamá Iné nos prepara, lo que muchos consideran el mejor mancha pecho de la región. Ya la sopa seca casi está lista, le voy a poner el toque. Está calientito, ¿ah? Ajá, lo que es el perejil. Ese es el toque, el secretito. Así es, la sopa seca se compone de la cebolla, tomate, ajo, comino, pimienta, ají de achote, albahaca. Acá hay que para todo el equipo de reporte semanal. Por supuesto, creo que va a quedar chico. ¿Y a qué hora se levantan a hacer todo esto? Muy temprano, pero para hacer la sopa seca es más fácil que la carapulcra. ¿Por qué? Porque la carapulcra, como tiene maní, ajipanca, todas esas cosas. Por eso son más largas. Así es, aquí está la reina. La reina, mira. La carapulca chinchana, con esta carapulcra he logrado muchos labros. Con esta carapulca me he ido hasta Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, a presentarla. A enamorar los paladares estadounidenses. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué le has dicho? ¡Ay! ¡Qué moneda tan bella! Y eso que hace engaño, ahora pues, todavía algo queda. ¿Cómo cocina, damina? A ver. Así y así. Así, así, así y así. Y moviendo la carapulca, la carapulca se mueve así. A los 12 años, heredó una tradición familiar que permanece intacta en su famoso refugio en el Carmen. De chinchas, su carapulcra. De mamá Iné. ¿Cuánto tiempo ya usted tiene en el rubro de la cocina? Uy, como mamá Iné, 27 años. Por eso que soy bien conocida, gracias a Dios. Y como Esther Cartagena, empecé a los 12 años a cocachos. Aprendí, ¿verdad? Aprendí a cocinar para que mi mamá no me diera los chicotazos, los correazos. Yo hago la carapulcra con sopa seca más grande del Perú desde el año 2011. Este es del año 2013. Es como si fuera una acequia. Y no termina. No termina, no termina. Esta vez vamos a hacer más de 400 metros alrededor de la plaza de arma del distrito del Carmen. Cuando el plato llega a la mesa, se arma toda una fiesta. Bueno, mamá Iné, llegó la hora de la deshidratación. No hay nada. Ahorita, hijo, ahorita sale la comida con ritmo, sabor y sazón. Al ritmo de mamá Iné. Así es. Mira, a ver. Gracias, mi begrito. Gracias, gracias. ¿Qué rico has cocinado? ¡Ay, mamá! ¡Oh, mira! ¡Hay más, hay más! ¡Oh, mira! Tenemos que probar esta delicia. ¿Cómo se come? Ah, así. Tiene que entreverarlo, ve. Parte un poquito el fideu y lo entrevera. Ajá, ajá. Esa es la nota. Esa es la nota, hijo. Así, así, así. Ahí está. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Mira, no te manchaste el pecho, pero te manchaste la quijapa. Que vea que sí mancha. Que sí mancha el pecho. ¡Ja, ja! En cada glorioso bocado, sientes como este delicioso manjar, estalla en la boca. Vamos a hacer la caraputa más grande en Perú. ¿Esto? ¿Para cuántas personas? Para 7 mil. ¿7 mil personas? 7 mil personas. ¿Van a madrugar ese día? Vamos a madrugar, ¿no? Vamos a trabajar con 24 horas de anticipación. Vamos a trabajar desde el sábado 26 para el otro día a las 8, 7, 8 de la mañana y empezar a aderezarla. Bueno, mamita, entonces la invitación para que la gente no se pierda esta oportunidad de probar este rico manchapecho, ¿no? Así es. Invito a todos los turistas del Perú, todas las personas que deseen venir a Chincha, que vengan este sábado y el domingo también al Distrito del Carmen, que ahí vamos a hacer lo que es la carapuca más grande del Perú. Una escapada de Lima, estamos a un par de horas de Lima. Así es. Vengan y puedan disfrutar de esta rica comida. Así es, así es. No se paga un sol, se sirve comida para todos. Este es el plato típico y nosotros tenemos que valorar eso y tenemos que estar unidos para que se dé a conocer más lo que es el manchapecho, la carapuca chinchana con sopa seca. A solo unos minutos de Mamá Iné, encontramos a Angelina Palma, más conocida como África. Hoy se celebra el Día de la Carapulca Chinchana, el manchapecho. Inicié, Diosito, comprando una cosita en un lado, otra cosita en el otro lado, porque tenía el anhelo de tener un restaurante. He trabajado de cocinera y siempre decía, ¿por qué no puede ser un negocio mío? Quería difundir la gastronomía peruana. También eso, esas manos que nos enseñaron desde chiquitos a cocinar. ¿Desde qué ya usted cocina ya? Desde los 12 años. ¿12 años? Sí. Desde hace 10 años, dirige un local familiar que ha ganado popularidad en pleno corazón del Carmen. Muchachos, ya llegó el rico manchapecho. ¡Adiós! Ellos son mis clientes favoritos. Toda la semana se vienen especialmente a comer su rica carapulca. Y por ahí hay dos, tres chamitos, ¿sá? Sí. Que también en cola carapulca. De la morra de sus panas peruanas, de la sazón. Es que este plato es riquísimo realmente. Es un plato bandera que tenemos aquí. No, mira, mira. Nada, nada. No ha quedado nada. Por favor, queremos ver tu ritmo. Queremos verlo. A ver, eh. Vamos, eh. Oh, oh. El efecto de la carapulca. Aquí, madre e hijo nos sorprenden con su versión del plato más pedido de Chincha. Sí, gracias a Dios, tengo la oportunidad de tener una madre excepcional. A mí me encanta la cocina de chiquito, pero ella me enseñó a punte cocacho. Aprende, 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 aprende. A mí ya aprendiste el truquito. Sí, gracias a Dios ya me puedo desarrollar yo mismo en la cocina. Y he aprendido mucho de ella. Hace la carapulca, frijoles con seco, picante y carnero. ¿Estaba así usted? De chiquito a todos. A los cuatro hermanos que somos, a los cuatro papas. ¿Cuatro saben cocinar? Los cuatro. Los cuatro cocinamos. A ver, ¿qué va a preparar ahora? A ver, cuénteme. Aquí estoy preparando la rica sopa seca chinchana. Aquí tiene el aderezo, tiene achiote, tiene ajo, tiene albahaca, su comino. Esta porción va a ser para dos kilos de fideo. ¿Ese es caldo de qué? Puede ser de pollo, puede ser el mismo chancho que sancochamos para hacer el chicharrón. Y aquí vamos a echar lo que es el fideo. Los fideos. Los ricos fideos. Dice que así se hace. Eso es. Y hay fuerza todavía. Yo tengo el propio truquito. ¿A ver, los otros? Ay, ay. ¿Ca uno tiene un truco? Cada uno tiene su truco. Exactamente. Entonces, ahí va saliendo lo que es la rica sopa seca para acompañar lo que es la carapurca chinchana, el manchapecho. Dice, después de cinco minutazos, ahí está la rica sopa seca. Mira, ahí está. Vamos, graneadita. Eso es lo que tiene Chincha, que es su sopa seca graneadita. En otro sitio lo hacen diferente. Acá lo hacen al instante. Al instante. Y después, al plato. Y acá se tiene que acabar toda la comida, el que viene. Y el que deja, ¿qué pasa? No, acá no deja. Acá no deja. Piden más, más bien. ¿Cómo es que se come realmente? Coges el fideo, lo enroscas en el... Y con un poquito de carapurca también. Así. Y ahí, si te manchas el pecho, ya fuiste. Ya me fui, caballero. Y eso que no sale, es bien difícil que salga el color de la carapurca. A ver, dime, ¿qué tal está? Se deja sin palabras. Chanchito suavecito, todo rico. La combinación de estos sabores es una explosión ahí en el paladar. Tienes que venir a probar sí o sí. Tradición y cultura desde las calles de Chincha. Una fusión irresistible y que vale la pena disfrutar en el sur de nuestro país.